La plataforma de alquiler vacacional Airbnb ha anunciado este jueves que implementará un sistema de registro online simplificado que facilitará que los anfitriones andaluces cumplan con las leyes de alquiler turístico. En concreto a partir de mayo de este año se añadirá una nueva funcionalidad a la plataforma requiriendo a los anfitriones de toda Andalucía que registren su vivienda destinada al alquiler vacacional y turístico obteniendo así un número de registro de turismo de Andalucía para incluirlo de manera visible en su anuncio. Desde Airbnb defienden que implementando este nuevo sistema inédito en toda España todavía más familias podrán beneficiarse de compartir su hogar. Según datos de la propia compañía el año pasado más de un millón de visitantes se alojaron a través de esta plataforma en la comunidad beneficiando a más de 30.000 familias andaluzas que obtuvieron un total de 157 millones de euros.